¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá traigo mis Crayola Super Tips Esos los traigo todos en esta Esta de hecho la encontré en el mismo lugar Con la misma señora Y esta, no recuerdo qué marca es Bueno, aquí trae la etiqueta, vamos a ver si dice porque no me acuerdo Y esta parece como de gel Está como... no, no dice No, no dice la marca Y la verdad, bueno, aquí trae la etiqueta Porque ya la he estado usando Pero sí, esta me encanta porque es así como De plástico, pero como de... como de goma Está como aguadita Pero es súper resistente Me gusta mucho esta Y bueno, esta es así como cuadradita Y aquí traigo todos, todos, todos Lo que son mis Crayola Super Tips Todo es de este tipo Es Crayola Super Tips Super Tips Super Tips de Crayola So, en esta bolsita traigo todos, absolutamente todos estos Y la escogí naranja Tenía varios colores, pero yo la escogí naranja Y bueno, acá tengo este case Es una lucha sacada de aquí Porque pues los quiero mantener aquí Para que no se me dañen Los traigo todavía en su case original Y estos vienen siendo los marcadores estos de... De Recollections Recollections Stamp Stamp Markers Este les muestro Ahí está Y sí, estos vienen con este estuchito Y pues así los dejé Estos así cuando los uso en la casa Pues nada más agarro el estuchito Cuando me los llevo al trabajo Así que tengo que salir y me los tengo que llevar Nada más agarro el estuchito y me lo llevo Lo echo en mi mochila No como mucho espacio porque es así como larguito Pero sí, es este Y así es Stamp Marker Set Dual Tip Y estos me gustan porque traen Un lado grueso, un lado delgado En la cajita de informaciones Estaré dejando el link Si quieren ver cómo pintan estos En la cajita de información encontrarán el link de eso E igual encontrarán el link de estos Que estos también los mostré aquí en el canal Y estos aquí los dejé Simplemente les puse cinta Porque vean Y de hecho esto no se lo quité Para que quedara más como grueso Que no se me doblara Entonces les dejé esto Porque estos sí traen su estuche Vienen con ese estuche Estos son los Pintel Arts Color Pens Y bueno estos son así Este es el set de 36 336 colores de Pintel Arts Y este sí trae su estuche Pero siento que como este Como que está muy aguado De aquí No sé Siento como que con el tiempo Se me va a romper Entonces por ese motivo Los dejé en la cajita O sea que los traigo Doblemente protegidos Los traigo así Pero aparte los traigo aquí Y a la cajita simplemente Le puse cinta Para fortalecerla Tiene cinta Toda la orilla Todo aquí Como verán En la parte de abajo O sea que no se puede Ni abrir por ningún lado Todo Todo le puse cinta Y pues aquí los tengo Entonces es como que Un estuche dentro del estuche Para que no se me dañen Entonces eso simplemente Los dejé así Para mantenerlos juntos Sin que se me dañen Vamos a volver acá Y en esta cajita Tengo esta cajita Y en esta cajita Tengo también algo otros Bueno lo vamos a abrir Y vean en esta Tengo este Esta Si recordarán mis videos Desde hace mucho Esta bolsita La tengo La he tenido por años Y vean Es una imagen De papel picado Como de Realmente es papel picado Pero está como que Dentro de la bolsa Tiene como un plástico Por fuera Un plástico por dentro Y adentro trae El papel picado Y me encanta Esta bolsita Vean Trae una calaverita Trae una señora calavera Y esto es de la marca Benic Si Benic Pero si Esta bolsita La he tenido La he tenido por años Algunos de ustedes Que ven mis videos de antes Desde siempre Nos han visto Esta la encontré En una tienda de segunda Hace muchísimo tiempo Me parece que era nueva Cuando la encontré Presque traía Tiene la etiqueta La verdad No recuerdo muy bien Pero sé que la he tenido Por años Y me ha salido Tan buena Que de hecho En esta traía Aquellos Pero luego Ya que compré Este set De marcadores Estos los compré Ahora en navidad Encontré un set O no Fue en el viernes negro Ya me acordé Fue en viernes negro Encontré un set De marcadores De estos Por 10 dólares Pueden creerlo 10 dólares Me salieron súper baratos Entonces este Y eran un set grandísimo En mi Instagram Convertí una foto Entonces por eso Pues necesitaba Un lugar donde ponerlos Porque escriben En una caja enorme Tenía que sacarlos de ahí Entonces decidí Poner los otros allá Y estos acá Porque estos Pues para que pudieran caber Pero si No me acuerdo Que tal tamaño De ese tengo Pero trae Muchísimos Muchísimos colores Entonces bueno Pues estos los traigo aquí Estos vienen siendo Estos de la marca De Sharpie Marcadora Sharpie Y eran Tengo de muchísimos Muchísimos colores Bueno traigo Estos ahí Y acá En la caja Pues simplemente Traigo estos Los metálicos Estos metallic markers Que también en la caja De información Les dejaré El link De este Estos ya Los voy a poner En una case Y ahorita Los voy a mostrar Pero ya no me cabían Entonces bueno Decidí dejarlos así En la cajita Igual hice lo mismo Que con aquellos Y les puse cinta Nada más Para que no se me dañe La caja Y pues los mantengo aquí Y como estos No son unos Que use siempre Nada más los uso Porque son metálicos Entonces para ciertas Cosas los uso Dije yo No pasa nada Los dejo aquí Y cuando los ocupe Pues nada más Saco la cajita Entonces pues Por eso es que Los dejé Así Y nada más Este paquete Trae 8 Pero si Estos En la cajita de información Igual les dejaré El link Si quieren ver Estos En los swatches Y acá traigo Más Crayola Markers Yo sé que a mucha gente No les gustan Los de Crayola O no que no les guste Sino que se les hace Como que Ay esos son para niños O esos son Este como que De los baratos A mí me encantan Los Crayola Sirven para lo que sirven Están Salen buenos Y aparte son duraderos Y están súper económicos Entonces Yo por eso A mí me encantan Los Crayola Yo la verdad No Nunca he tenido Problema con ellos Así que sí Me dejo mucho Lo que es la marca Crayola Entonces les digo Tengo los gruesos Estos Los Super Chips Y tengo estos Que son súper delgaditos Estos ya Pintan así Como más Como lápiz O no lápiz Pero como tipo Pumas Súper súper delgadito Más delgaditos Que los Super Chips Entonces bueno Tengo estos Y tengo varios colores Como verán Y estos Simplemente los traigo Con una liga Estos no los uso Muy seguido Estos los uso Nada más así Como para detalles Pues por eso Es que los tengo Nada más aquí En esta caja Y con una liga acá Y bueno Estos son los de Los de Rose Art Timeless Creations Y estos son los colores neones E igual Esos no son unos Que use siempre Entonces pues también Y no me gusta Revolver las marcas Y no me gusta Revolver los colores Por eso es que Los tengo así separados Podría haberlos echado Y a lo mejor Si me caben Pero no quiero hacer eso Prefiero mantenerlos Juntos Con los que van Y pues nada más Los puse una liga Y los metí aquí Entonces estos Aquí los traigo Y les digo Estos pues también Aquí los traigo Entonces estos No me los llevo Normalmente conmigo Casi lo que me llevo Son estos dos A veces Y los super chips Así siempre Este Entonces bueno Estos los mantengo aquí En esta cajita Y bueno Ahora vamos Con esta Que esta les voy a mostrar En la más rapidito Los que tengo Pero en realidad Esta se las voy a mostrar En otro video Y bueno Este es el case Este Este lo compré en Amazon Me trae un compartimento acá Pero bueno Este se lo voy a mostrar En otro video Eso nada más Quiero mostrarles Más que nada Los marcadores Que es lo que venimos hoy A ver los marcadores Y pues como verán Acá traigo algunos marcadores Estos son lápices Aquí traigo Este Los marcadores De este tipo Que son así como metálicos Tengo este set Aquí Son de estos De Así nada más dice Metallic markers De American Crafts De la marca de American Crafts Estos los tengo en esta Y en esta Tengo Lo que son los Sharpies Que venían también en el paquete Y estos No los tengo En esta Son de la misma marca Estos Y estos Pero no los traigo juntos Porque como verán Son diferentes Estos son marcadores Así normales Y estos otros Son de punta fina Como más como pluma Vean Vean la diferencia Entonces por eso Es que los traigo separados Porque estos son como De punta fina Y no los quise revolver De hecho Vi que traía uno aquí Por cierto Ya está Si este Debería de estar acá Pero No sé por qué Lo traigo acá No es más Este creo que lo Ah ya sé por qué Ya sé por qué Alguna razón tenía que ver Lo que pasa es que traigo Lo otro acá Traigo uno negro acá Entonces por eso es que traigo Este Este es Ultra Fine Vean La única diferencia Es que este es Ultra Fine Y este es Extra Fine So este es súper delgadito Este es muy delgadito Este es delgadito Por eso este lo traigo Lo mantuve acá Porque este no es parte del set Este es el que es el del set de este Por eso es que lo traigo Alguna razón tenía que ver Porque en todo me fijo En todo me fijo Bueno entonces aquí está Entonces sí por eso no lo traigo así Pero sí Estos son estos Y estos son los de punta Muy delgada Pero sí Y bueno Esta ya la estarán viendo En otro próximo video Exactamente lo que tengo aquí Porque como les digo Estos este Son Pero sí Este es otro estuche Que compré Y este lo encontré En Amazon Por si tienen duda Este fue de Amazon Pero bueno mis hermosos Esta fue mi colección De marcadores Tengo colores también De palo Y tengo colores también De normales Pero eso los tengo en otra parte Ahorita nada más quería mostrarle Mi colección de marcadores Y pues estos son todos Los que tengo Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye